Roplidos en la nieve. Roplidos en la nieve. me empujé igual por ahí me equivoqué ahí está bien 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 Esa es el sabatito Choco, choco, choco Choco, choco, choco Que tiene que ser rápido Corre Más rápido Más rápido Eso Justo Listo, tiempo Solo me falta La ciudad De esta la ciudad que me falta Sí, señor Vamos Vamos Bien No, la tenemos Me salve Viene Llegamos al final Vale Excelente Excelente Ahí sube acá Que espera Corre Vamos Al 100% Yuhuu